lote número 20 es una hembra de levante guir por montbellier padre la hembra es jaguar hijo de radar eso para ella es de 210 kilos procedente de puerto boyacá y la base es de un millón de pesos lote número 20 pesada las 6 y 29 de la mañana uo 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 ya ¡Chau!